Muy buenas y os traigo el siguiente vídeo de Pokémon Rojo Fuego Shiny Lock Yo os traigo el siguiente vídeo de Pokémon Rojo Fuego Se me ha ido la olla Estuve leveando un poquito hasta el nivel, digamos, máximo Como veis están al límite los Pokémon no Shinies, al 25 respecto a los Shinies al 30 He comprado cosas que como por ejemplo la Lucarita Lucarita, efectivamente, la Lucarita no le he enseñado nada nuevo, no, en un principio no Ahora voy a ir a por un ataque de tipo fuego para Revolver Este tiene restos, a la arena fina Zoraida ya lo sabíamos La Salamencita he comprado también para Lucy Unos restos para Nacho y Man para Mixel Lo que también he comprado que no está aquí es Que estaba haciendo cosas también, a ver, moneda muleto Bueno, he vendido dos de los restos De hecho, la flecha venenosa es lo que debería ir a Nacho Y no los restos, efectivamente Menos mal que me he dado cuenta, aunque estaría un poco igual Y la moneda muleto se la he puesto a los Pokémon a los que metía de primeras Para ir mientras tanto usaba el... Básicamente lo que ha... ¿Dónde he entrenado? Vale, he ido aquí Es que os lo quiero explicar bien para, por si queréis hacer lo mismo que yo Que lo tengáis claro Para ganar dinero de forma fácil Y rápida Lo que he hecho ha sido con el busca peleas Venir a esta ruta de aquí y luchar contra estos dos montañeros A lo mejor hay un estatus de entrenador que te da más dinero Pero que yo sepa, no Los chicos, los cazabichos y tal Te dan una mierda de dinero Te dan... Calderilla Y con la moneda muleto luchando contra estos dos Que por ejemplo, ahora voy a usar el busca peleas Que lo tengo asignado ¿Veis? Los dos quieren luchar Pues... Luchaba primero con uno, después con otro Súper fácil matar a sus Pokémon No subía tampoco yo Demasiada experiencia Por el nivel al que están y eso Y te daban mil y pico, mil y pico de dinero Así que lo que he hecho ha sido comprar Comprar cosas Ahora mismo tengo casi 4.000 A lo mejor podría comprar algo, pero no mucho Y lo que ha sido Ciudad Zuluna, correcto Lo que he hecho ha sido eso Comprar las megapiedras que he podido Me faltan aún Así que tengo que ir a por más Y me falta... Me voy a gastar ahora 3.000 en una... En una... En un ataque de tipo fuego para revolver Cosa que no quería hacer Digo, en plan... Está pensando ya aprender algo, pero... Pero no, tío Es que no... Es que le podría, por ejemplo Enseñar girofuego Y que tuviese al menos algo de tipo fuego Que no sea muy fuerte Pero es que seguro que vale lo mismo Vale lo mismo que la onda ignia, por ejemplo Y ya que compro una MT Pues compraré... Lanzar llamas Si la veo Mira, está aquí rayo Que tendría que haber aprendido puño trueno El mixer Pero bueno La cagué, la cagué Vale, las MO son gratis Así que... Una pa' mí Una pa' mí Una pa' mí Y venga Que no pare la fiesta Porque yo las quiero Todas Vale No hay lanzallamas Parece, ¿no? 44 43 42 Tiene que estar lanzallamas Por aquí en algún sitio Mira, puño trueno Puedo comprar puño trueno Y enseñárselo Pero es que... Es que terminaré Terminaré Comprando onda ignia Porque Tendría que estar por aquí Lanzallamas Lanzallamas existe Como MT Pero es que no está ni lanzallamas Ni llamarada Meteorobola Rayo Alada cero Protección Ladrón Viento hielo Imagen Reducción Látigo ¿Látigo? Látigo MT Látigo Una mierda Compraré onda ignia Espérate Antes de comprar nada Guardaré estado No fuese cosa Que esto no es onda ignia No estoy yo para gastar dinero Ahora en MT Random Yo lo que quiero es onda ignia No otra cosa Vale Tengo aquí las MO Me parece perfecto Onda ignia Y puño trueno No la tengo como MT ¿Desde cuándo? No me acuerdo En fin Pues puño trueno ¿Cómo que no? Genial Tengo la MT de puño trueno Y no se la puedo enseñar a Mixel ¿A qué te acuestas? A que no le puedo enseñar Menos mal que puedo enseñarle onda ignia A revolver Porque esto ya era demasiado Vale pues ya sabe onda ignia Pero porque no puedo enseñarle puño trueno a Mixel De verdad No lo entiendo No entiendo nada Pero bueno El viento Hielo Se lo voy a enseñar a alguien Si puede Mixel Y John Bray No entonces no Y del resto No me apetece nada Patada baja ¿No? Si Bien Lo dejaré estar ¿Dónde están las aquí? Ultra Balls No puedo comprar Ultra Balls También he vendido Todas las piedras evolutivas que tenía Que si piedra agua Que si piedra oval Que si piedra no se que Así que en teoría Ahora no tengo que tener nada para vender Que me dan 100 50 por esto 100 por los restos Podría tener 1000 El diente marino también Lo podría vender Me dan solo 100 Semillas me largo 50 Antigelo 125 Es muy difícil ganar dinero aquí Con 5 Ultra Balls Tengo que capturar Un Pokémon En la ruta En la ruta que La ruta 7 creo que es Que dije Me salió un Lugia Y yo imbécil que soy Ni me di cuenta De que era legendario De que los legendarios son ilegales Y tal Yo pensé Tengo que capturarlo Y no Si el legendario no Tenía la segunda oportunidad Os pregunté Buenamente Si me dabais otra oportunidad Y todos me dijiste que sí De hecho nadie ha puesto ninguna pega Con lo cual voy a volver Aquí A ver que me sale Soy consciente De que el primer Pokémon Que me salió Si no voy mal Era el Hitmonlee Pero Pero Como si no hubiese estado aquí El primer Pokémon que salga Que en teoría Solo me aparecieron Lugia Hitmonlee Y Ferlo Swampert Pues A ver cual de los tres me sale Yo Nos diré Que no Voy a por Swampert Y si es Shiny Mejor Correcto Ahora tengo que capturarlo No puedo hacerle Onda Onda Trueno Así que básicamente No sé que hacerle Vamos a ir con Rapidez Profecía Me da más o menos igual Otra Rapidez Puedo hacerle Otra Que no sea crítico Si lo es Lloro Perfecto ¿Qué pasa? Que solo tiene profecía En fin Por favor Con 5 Ultra Balls Deberías entrar Swampert 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 Nos conocemos ¿A que sí? ¿En serio? Hijo de puta Con el esfuerzo Que me deja a su nivel Sacaré a Es que da igual Esfuerzo Es que no sé Si tiene más ataques Mejor cambiar Si me tiene que hacer esfuerzo Que me haga esfuerzo En fin No me voy a matar El siguiente Intentaré capturarlo Por favor Está a 7 PS Es el pavo este No entra Hijo de Venganza Bueno No te voy a atacarte Así que No te vas a vengar De nadie 2 3 Joder Venga Que es un Swampert No es un Metagross Vamos Ferlo Resucitaste Como Shiny Bueno Pues Pues ya está Por lo menos Ferlo está contento Swampert De momento No lo voy a meter Pero Pero es un Swampert Es mi Uno de mis iniciales Favoritos Así que Estoy muy contento Hitmonlee Me habría gustado También Sobre todo Shiny Porque Lo de poderle ver A los más Me mola Me mola Vale También Una cosa que puedo hacer ¿Tú qué haces? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿No saben? No tengo ni idea Por mí como si Te mueres Compañero Vale Aquí en teoría está El restaurante Y me dan Este hombre Oh he perdido No sé qué Estoy arruinado Vale Me dan monedero Voy a ver qué Pokémon Me regalan Regalan Entre muchas comillas En el Casino Este de aquí Todo esto son Pokémon Estáticos Así que Podría incluso comprar Tres o cuatro No lo voy a hacer Lo dejaremos en uno Smokeball Aquí no hay Pokémon Abra Clefairy Dratini Cider Porygon Son los de siempre No sé si son Random o no Y aquí TMS TMS Que no me dice lo que son ¿Verdad? No Tengo que adivinarlo Por mi cuenta Bueno Voy a hacer una cosa Para saber si el Si el Abra es Shiny o no Shiny no Perdón Random o no Ahí está Yo no sabía que aquí Había por el suelo Moneditas de estas Y básicamente lo que voy a hacer ahora Es Buscar Hasta que tenga Cien y pico En algún sitio Tiene que haber Cien De golpe Has encontrado Cien monedas A ver si es verdad ¿Ves? Cien monedas Me faltan unas cuantas Vale Este ya lo he investigado En teoría Vamos por aquí Diez más Esto os juro Que lo aprendí el otro día No sabía que Que había por aquí Por el suelo Moneditas Creo que ya ¿No? Creo que ya tengo suficientes Pero bueno Vamos a investigar Un poquito más Aquí no he bajado Creo ¿O sí? Nada Y aquí tiene que haber Alguna que otra más Diez más Y creo que Ya está ¿No? Es suficiente De pasar A no tener ninguna A tener todo esto que tengo Pues Ya es algo No sé cuántas son Pero ahora lo sabremos Por favor Que sean 180 Que me sea suficiente Para 160 Tengo que comprar dos Voy a Guardar estado Porque Te lo juro Que no quiero para nada Gastar dinero en algo Que no No me vale la pena Pero 50 Son 1000 pavos Y tengo 800 Bueno Pues Pues nada Pues voy a luchar Contra Contra esta A ver cuánto dinero me da Y luego ya Continúo Continúo Ya puedo comprar De esto Es que quiero ver 50 Me va a sobrar Y todo Pero es al mínimo Que puedo comprar Joder Con la tos De verdad Quiero saber Si el abra Es shiny o no ¿Quieres darle un mote? Sí Es un abra Pues Pues nada Eso que me ahorro Pues nada Vamos a hacer el El escondite rocket Me conviene luchar con todos Por el dinero Porque una vez lo derrote Aquí Llegar hasta el final Me No podré volver Y no me interesa eso Quiero poder volver Onda Ignea de primera Sagualodosa Aquí Y ataque rápido Aquí abajo Así me gusta a mí Vale Shatu Me quedo con revolver El mal de ojo Me da un poco igual Porque ya Te derrote Lo que voy a hacer también A ver ¿Cuál? Necesito poner Un Pokémon Al principio Y usar ese Pokémon Y yo creo que voy a meter A revolver Porque quiero que evolucione Si es hoy Mejor Si no Tampoco pasa nada Debería hacer El gimnasio Oh Buah tío Mira que me lo dijiste Y si el siguiente gimnasio Está al nivel 29 Creo Creo que era 29 Si es 29 Voy muy justo Pero Puedo subir este Al 32 Si O 35 35 No 34 Sería Si No se si va a liberar No se que nivel Le evoluciona A TIPLOSION Pero bueno Aún así Le pondré La moneda A este amuleto Para Lo tendré de primera Si así ganaré dinero Y experiencia Para él Hola amigo Y lo voy a hacer Lo más rápido que pueda Porque Piso todo Me he quitado una mierda Porque esto es Es largo Es No largo No es una palabra Largo no es la palabra Es One ¿Qué? ¿Qué he encontrado? ¿Qué he encontrado ahora? La small green shard Vale Parte Parte verde Supongo Aquí abajo ya no hay nada Pues eso Esta zona Sé que no gusta A casi nadie Aunque ya me he acostumbrado Pero lo que quiero hacer Es matar a todos Hoy Entonces Coger los objetos También Y no me va a dar tiempo A hacer nada más A pesar de que Me haría ilusión Pero bueno Vamos a matar a todos A todos Stunky No va a tener explosión A estos niveles Y Cyberlight Me falta solo una Una onda Ignea de estas Una Sí Quiero aprender rapidez Me mola Me mola rapidez Le quitaré ataque rápido Que a pesar de que Lo de atacar primero Me gusta Rapidez mola más Porque es especial Y demás Vale Ya que puedo comprar Elixir No tengo Eter Solo tengo elixir Pues uso un elixir ¿Qué quieres que te diga? No quiero volver al centro Pokémon Tan pronto Pillamos esto Trozo de estrella Para vender me vine Genial Vamos a pillar ese que Creo que es una MT En el juego original Zinc Para vender Me dan mucho dinero Por el zinc Tenía un carburante Y lo vendí por Más de mil Más de mil Pavos Estos por aquí Por aquí Y por aquí Bueno aquí Espera un momento Porque aquí hay un objeto Efectivamente En galleta lava Es como una cura total ¿No? Bueno Sea lo que sea Ya veré lo que hago con ella A ver compañero Correcto Entonces aquí no puedo hacer nada Oh sí Sí aquí hay dos entrenadores Uno de los cuales tiene la llave del ascensor No me acuerdo tío Siempre lo hago Lo hago por inercia Y al final La termino liando en este punto Cuando hice el directo especial Suscriptores No sé cuántos Ya Ya la lié por aquí Aguante Bueno La quemadura te mata Bonesweet Me quedo con este Onda Ignea Y muerto Linune No creo que me haga Perfecto Es que estos Pokémon A los Raticate Y eso me da un miedo Que me hagan Hiperfunk Que es En español Hipercolmillo Y cuchilladas De estas ¿Cómo se dice? Ataques críticos Y eso Me da un miedo Big Night No caigo ¿Quién es? Ah Coño Tú Aguas alodosa Honech O Agonda Ignea Y muerto Ojalá me saliese un Honech O Honech O como se pronuncie Me hace bastante ilusión Que me salga Aguislash es un Pokémon Que me flipa bastante Sí Sé que Hay Mega Evoluciones Extras Y que le puedo dar La Mega Piedra A Zoraida Y demás Pero tengo que comprarlas Y tengo que pagarlas Para eso Con lo cual Necesito dinero Vale Me he vuelto a quedar Sin Me he vuelto a quedar Sin De estos Sin Coño Pepes Pierda grande Para vender Buah Me voy a hacer rico aquí Eso me gusta Aquí no hay ningún objeto Me he vuelto a quedar Sin Pipis Pero bueno Vale Vamos a pillar este objeto Nope Este de aquí Cola Skitty No sé ni qué es No sé ni qué es De verdad No sé si es un objeto Decorativo Para concursos Ni idea Pero me pinta Arroñoso Aunque no tenga Buah Es que es de vida Tampoco voy muy bien Pues Te quito el de esto Y meteré a Meteré a John Bray Item GIF No creo que necesite La mega Le meteré la de esto Amuleto Cuando haya derrotado A todos los Joder Y soy tan imbécil Que no cambio Finta me quita una mierda Y Puño Incremento Te mata No te mata No te preocupes Que ya te morirán Ya Servine Puño Incremento He subido el ataque ya Y lo aprovecharé Forre 3 Puño Incremento Es neutro Trampa Rocas Me he dado igual Porque es tu último Pokémon Y has muerto Has muerto Bueno Me ha dado 1280 ¿Cuánto dinero tengo? Creo que ya soy bastante rico 9700 No me basta Ni para una mega piedra más Cinta Focus Pero con todo lo que voy a vender Y eso Yo creo que ya Me bastará Vale Voy a Voy a curar Porque No recuerdo exactamente Cuanto me falta De Digo de Entrenadores Creo que eran Dos Más el Jefe Para el jefe Tengo que acordar De ponerme la lucarita Y prepararme un poco Porque si tiene Si es verdad Que tiene un Mewtwo Mega Mewtwo Lloraremos todos Y no hay ganas Así que voy a ver Si puedo comprar algo más Te vendo La perla grande Te vendo La cola Skitty Yo lo siento Pero te la vendo El Zinc 4900 Te lo vendo Trozo de estrella Te lo vendo La parte verde Te la vendo Que no la voy a hacer No la voy a usar para nada PP máximo me das 4900 Pero Esto si que me interesa Quizá para De cara a la liga Vale Y ahora Te puedo comprar Tú eres el de las MTs No, tú no me interesas Es más arriba Es Aquí Vale Mega Piedra A ver Cualas hay aquí Eh ¿Dónde está tío? Me pillaré la Mega Piedra Es que esto A ver Tenemos Mega Piedra Mega Piedra X Mega Piedra Y No entiendo De todo esto No puedo hacer nada El Cable Link Creo que no tengo Ningún Pokémon Que evolucione por Cable Link Eh Piedra Piedra Día Y esto No está aquí No está aquí Piedra Día No Piedra Joder tío Bueno eh Una piedra La que evoluciona Sí Piedra Día ¿No? Joder La que evoluciona Togetic No sé cuál es No sé cuál es así De memoria Eh Bueno Nah La compro Es que no entiendo Lo de Mega Piedra X Y Mega Piedra Y Porque no sé Qué Pokémon va a usar Esas Mega Piedras No lo sé Porque Charizard no es Charizard tiene la suya propia Miltu también tiene la suya propia ¿Ves? Charizard X Charizard D A ver A ver A la Kazam Gengar Tengo un Gengar Pero ¿Ves? Miltu X Miltu Y Ampharos Ascizor Joder Tiro de Brasi Gengar Tengo un mal Aguada Gronita Me he dicho Vaneta Sol Garchon No Eh Lucare Eh Slow Rostilis Sceptile Swampert Cierto Swampert tiene Mega No me acordaba Charpedo Cameru Paltaria Glalie Metagro Salamans Ya la tengo Vale Tengo Tengo más o menos Todo lo que puedo tener Me falta la Mega Tengo que elegir O Revolver O Zoraida En teoría Según dijisteis Zoraida Tanto uno como el otro Tienen Mega Piedra Yo se lo voy a dar a Zoraida Quitándole la arena fina Veremos si es verdad La Lucarita para John Bray Y el de este amuleto Para Revolver Vale Volvamos donde estábamos Terminamos la ruta Llevo 21 minutos ya Pua tío Es que se me pasa el tiempo volando Quiero hacer tantas cosas Y tengo tan poco tiempo No está por aquí Es aquí Es que ahora mismo estoy por grabar Dos capítulos seguidos más Porque estoy con ganas Estoy Estoy Quiero hacer cosas Los catalanes Hacen cosas Vale Y estábamos Aquí abajo no había nada Estábamos A punto de bajar O subir la escalera Que hay justo al final De De este sitio Vale La he cagado A ver que me aclare yo Por aquí Vale Con esto ya he luchado Me falta Correcto Bajar por aquí Yo creo que aquí ya Tenemos Agua mística Aquí está El de la llave Patada baja Ya la tengo A no ser que no sea patada baja No funciona el ascensor ¿Quién tendrá la llave? No sé No serás tú ¿Verdad? A ver Voy a reventar a este con John Bray Voy a hacer Rayo Confuso En serio Yo me la juego Voy a hacer Mega Evolución Para verlo Primera Mega Evolución Que vemos en la serie Es totalmente innecesaria Pero bueno Míralo Pero no te des a ti mismo ahora Que me harás quedar Me harás quedar muy mal Y quedarás muy mal tú Vale Muerto Este Lucario Espero que no muera en la vida Porque es la hostia Onyx Me quedo con este Por favor Dale Vale Perfecto Fuera de confusión No Y ahora El tonto Blava Este Me regala La llave del ascensor La suelta En plan Ups Se me ha caído Entonces ahora Hay que ir por el ascensor Es que Parece muy liante Esto En realidad no es tan liante Pero Siempre me preocupo Cuando llego aquí Más que nada también Porque suelo hacer Eh Sí Voy a ir por aquí Suelo hacer speedrun De Pokémon Bueno Hace tiempo que ya no No me pongo Pero Solía hacer speedrun De Pokémon azul Azul Rojo Da igual Pero yo lo hacía Del azul Porque me elegía Squirtle Y azul Es Squirtle En fin No sé Para mí tenía más sentido Aunque da igual Ya lo sé Pero en fin Y Y en este punto Siempre me Me liaba Bastante Y no llegué Nunca a aprenderme La secuencia Del gimnasio De Sabrina Huevo suerte Bueno No está mal A ver Hay que luchar Contra este Contra el otro Contra su amigo Y poco más Vamos a ver La mega evolución De Zoraida Bueno No sé Ahí está Efectivamente Tiene mega ¿Cómo es la mega De Flygon? Porque Tiene que ser brutal Buaf No sé yo Espérate ¿Tiene otro Pokémon? Sí Cambiar Horses Sí Me conviene cambiar Sí Pero lo que quiero hacer Es ir a Zoraida Sumari Y verlo Ah Pues mola un huevo Tío Visto de atrás Parecía raro Pero sí 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 Yo lo veo Mola 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 Bueno Obviamente no tiene Sprite mini Porque no lo han hecho Se podría haber hecho Pero no lo han hecho Tampoco hace falta Que lo hagan todo Así que bueno No puedo mega evolucionar Porque solo puedes uno Por combate Eso está bien hecho En ese aspecto Tengo que elegir bien Aquí en mega evoluciono Tengo también a Lucy ¿No? Tiene No Switch No Sumari Salamensita Vale Es que en caso de que me saque a Mewtwo Yo saco a este Y le hago Le hago un mordisco Mega evolucionado Y Debería ser más o menos Sencillo A ver Landorus Creo que agua lodosa Perfecto Es que como no lo mata Como no lo hubiese matado Y me hace terremoto Lloro Últimamente digo mucho esto Skuntank No explotes Pues nada Y Slakoth Va a morir fácil Porque no es No es Slaking Es Slakoth Es el mini El mini me El mierdas Así que fuera ¿Cómo vamos? Yo creo que más o menos bien Estoy por meter ya A Lucy De primeras Mega evolucionar Y si tiene a Mewtwo Ya tendré a Lucy Porque es que el resto de Pokémon Que pueda tener No me preocupan demasiado Podría No sé Estoy muy impresionado El Team Rocket Necesita los Pokémon Para financiar sus malvados planes Yo soy Giovanni Su líder Y te la vas a tener que ver conmigo Me tomen todo Giovanni Giovanni Eres mi icono Del Pokémon Showdown A ver Está a nivel 25 Yo voy a meterle Cabezazo a Zen No le quito nada ¿Verdad? Onda Ignea Le quita más Bueno Un poquito Me ha bajado el ataque El hijo de puta este Onda Ignea Lo que me ha bajado mucho Es la defensa Así que ahora cambio de Pokémon Frostlass Revolver Y Onda Ignea Correcto Mewtwo Skarmory Vale Pues no tiene a Mewtwo Aún así Quiero ver la Mega de Lucy En acción Así que saco a Lucy La voy a Mega Evolucionar Hostia Me alegro mucho De que no tenga Mewtwo Pero También me apena un poco Porque Le quita Bastante Jugo al asunto Pero eh Por mi mejor Ya tendremos tiempo En la liga Seguro que hay cosas Sorpresas Hola Lucy Debería morir Es que no hace falta Ni que Ni que intente Hacer las cosas interesantes Muere Muere Incluso sin la Mega Evolución He Mega Evolucionado Porque me hacía mucha ilusión Porque mola tío Ya veo que has entrenado A tus Pokémon Con mucho cuidado Pero jamás entenderías Cuáles son mis planes En esta ocasión Te dejaré pasar Espero que nos volvamos a ver Ahora me da el Scope Shield Y tenemos que ir Que lo haré en el siguiente vídeo A A Ciudad Pueblo Lavanda Perdón Pero voy a salir de aquí Vale Hay que luchar contra este Un último combate Sherrim Voy a Mega Evolucionar Es que me hace mucha ilusión Es que me hace ilusión Ver lo que quieres que te diga Puedas tóxicas Da igual Da igual Vale Y contra este también hay que luchar No Contra este He luchado antes Es correcto Es el primero contra el que lucha El primero contra el que se suele luchar En general Vale El Abra No es legal Porque no es random Porque ya me gustaría Meter en un Abra Y tendría a Mote Ya preparado para él Pero no De momento no Voy a ir A comprar Ultra Balls Que me las vendes tú Sí Todas las que pueda 20 Pues 20 Ultra Balls Es que no 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 Eso era Mallorquin ¿Qué os parece? ¿Hago un capítulo en Mallorquin? Completo A ver Aquí tenemos dos Pokémon El estático que será Snorlax Pero por aquí Tengo que cortar Ah, le quité corte Le quité corte porque No sé por qué ataque le quité corte Pero Tuvo MTMO Pero resulta que corte Se lo puedes quitar En teoría tengo que tener dos cortes Pero bueno No pasa nada Vale Se lo enseñaré a Revolver Por Onda Ignea Y ahora le vuelvo a enseñar Onda Ignea Si no pasa nada Corte Pasamos Y ahora voy al tubo Onda Ignea Y se lo enseño a Revolver Por corte Y veréis como lo olvida Corte Pam Y ya está Súper fácil Ahora veréis que es verdad Eso me gusta, tío Que hayan hecho lo de que Puedes quitar y poner las MO Como si fuesen MT Eso la verdad es que Mola un huevo Bueno Recemos Es lo último que hago en el capítulo de hoy Porque llevo ya 30 minutos ¿Quién eres? ¿Es un Farfetch'd? No ¡Un Larvitar! Sí, 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 sí No es Shiny Molaría que lo fuese Pero no me voy a quejar Es un Larvitar Con mordisco no debería quitarle mucho Voy a hacerle Mordisco Mordisco no debería quitarle mucho ¡Suscríbete!